20 y 45, nosotros aquí en Buenos Aires con 18 grados, trabajando. Hay gente que tiene suerte de estar paseando, viste, viendo las bellezas naturales. Mediterráneas. Sí, Mediterráneas. El hombre viaja, viste, viaja y viaja. Se ve que tiene buenos viáticos. Sí, bueno, parece que esta vez en vez de whisky está con un fernecito. Ah, puede ser que es un ferneo, ahora por la zona que anda, ¿no? Hola, Horacio, ¿cómo estás? Hola, Carlito, ¿cómo andás? No mentimos, ¿no? No, estoy acá en Córdoba, sí, sí. Paseando, bueno, estuviste... Igual vos decís, nosotros laburando en Buenos Aires, yo laburé muchos años, ya. Y bueno, no sé cuánto, porque cumpliste año esta semana, viste, qué va. Así es, cumplí 65 años, me recibí de viejo. Graciela había comprado el regalo y dice, voy hasta la casa de Horacio. No, le digo, se fue. Ya vuelvo, ya vuelvo. Quedó para el año que viene. No, lo guardamos hasta el año que viene el regalo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿La familia bien? Bien, todo bien, gracias a todos. Bueno, más negro. Horacio, estábamos viajando por el tiempo, habíamos pasado la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Alekin, el año 48. Sí, llegamos al año 48 hoy. Sí. Este, que es una bisagra en el ajedrez mundial del año 48. Y esto es porque, por primera vez, la FIDE, en la Federación Internacional de Ajedrez, concretaba la organización de un torneo para la consagración del campeón del mundo. Sí. Esta circunstancia, como es sabido hasta ese momento, quedaba supeditada a arreglos entre partes y la consiguiente aceptación del campeón en unas negociaciones donde el dinero jugaba un papel preponderante, digamos así, ¿no? Bueno, y así ocurría desde los tiempos de Steynix y se había naturalizado durante los reinados de los tres que sucedieron Steynix, no Laske, Capablanca, Alekin. Claro. Pero, bueno, aprovechando el asunto, no aprovechando, digamos, con motivo de la muerte de Alekin, la FIDE, bueno, decide tomar las riendas de la cosa en el año, vamos a hacer un poquitito de historia, un poco para atrás, en el año 46, en un congreso celebrado en Winterthur en Suiza, resolvió programar un torneo para consagrar el sucesor de Alekin que había muerto en los primeros meses del 46. Ese torneo se iba a realizar en junio del 47 en Holanda, y como no existía en ese tiempo ranking para categorizar jugadores, bueno, por supuesto no había él o ni mucho menos, se decidió allí mismo, en forma, bueno, arbitraria, digamos así, pero no había otra manera, que jugarían los mejores ajedrecistas del momento. Seguramente tratando de ser ecuánimes, se propuso a dos norteamericanos, que eran Fáim y Rezhevsky, tres soviéticos, Goldbink y Smilov y Keres, todos jugadores de sobra conocidos, bueno, de primerísimo nivel, y a estos cinco jugadores extraordinarios se iban a agregar el único ex campeón mundial vivo, que era Max Ewe, y el ganador del torneo de Broningen o el de Praga, que se jugarían en los meses siguientes del 46 y de los que diéramos cuenta hace dos días meses atrás. Por diversos factores, de los cuales no fue menor el hecho de que la Unión Soviética no fuera aún miembro de la FIDE, el torneo se fue postergando y solamente tomó cuerpo después en el próximo Congreso FIDE, que se realizó en el 47, que ratificó lo resuelto en Winterthur, y fijó como nueva fecha para el inicio de esta competencia el mes de marzo del 48. Estableció también que se jugaría una parte en la ciudad holandesa de Laya y otra en Moscú. Pero sorpresivamente no se incluyó al séptimo jugador previsto originalmente, que debió haber sido Nidorf, porque había ganado en Praga, como vimos, y Botvinnik, que había ganado en Groningen, bueno, ya estaba clasificado por la selección a dedo, digamos así. Eso te digo justamente a preguntar, ¿no estaba tan lejos el viejo Nidorf de la fuerza de juego de Keres, de Botvinnik, de Ewe? No, sin duda que no. Aparte ya vimos que en Groningen hizo un torneo extraordinario. Es más, le ganó a Botvinnik una partida maravillosa. Estaba en el primer nivel. Pero de esto se ha hablado mucho, de por qué Nidorf no fue convocado. Bueno, se habló de, bueno, como decíamos la vez pasada, que por ahí el torneo de Praga no había sido tan fuerte. Entonces no estaba bien que se invitara a Nidorf por ese motivo. Otros hablaron con el correr del tiempo de presiones de los soviéticos, a los que no habría sido ajeno el patriarca a Botvinnik. Bueno, no se sabe. En definitiva nunca se supo y Nidorf nunca, siempre guardó, por lo menos en público guardó algún silencio con respecto a eso. Y para los soviéticos era muy importante el campeonato mundial y también obviamente que les interesaba. Nidorf hubiera sido por ahí un rival complicado. Por eso te digo, por eso te digo. Pero bueno, el asunto es que no jugó Nidorf. Incluso Fein, que era un jugador norteamericano que era un extraordinario psicólogo, un muy prestigioso psicólogo, desistió de jugar porque tenía compromisos con su profesión y por lo tanto al final fueron nada más que cinco jugadores. O sea, que hubiera habido un sexto lugar para ganar, pero ni siquiera si lo convocaron. Bueno, el asunto es que después de tantas idas y venidas el 3 de marzo de 1948 dio inicio en la Haya, esperado campeonato mundial, el primero, repito, por eso, por la FIDE, con un peculiar formato, un formato de run-robin quíntuple, es decir, cinco vueltas en total con lo que cada jugador debió jugar un total de 20 partidas. Claro. Cinco contra cada vez salió. Claro. El desarrollo deportivo, digamos así, de este torneo fue que desde el Vamos Godwinic, que obviamente era el gran favorito para ganarlo, sobre todo teniendo en cuenta las últimas actuaciones, ese triunfo en Groningen y demás, demostró que ese favoritismo no era más, ¿no? Sí. Y asumió la delantera de inmediato, aunque le fue disputada por sus rivales que eran fuertes, muy poderosos, ¿no? Pero sin embargo, este patriarca del agreso jurídico, como se le ha llamado, fue estirando ventajas, promediando el certamen y terminó ganándolo con muy cómodos tres puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, que fue su compatriota Basil Smilov, quien a su vez aventajó solo por medio punto al tercero y al cuarto, Keres y Rechewski. Muy atrás, en lo que probablemente fue la peor actuación de su muy brillante carrera, un Max Ewe muy desdibujado quedó último. Claro. Y aunque hubo quien pretendiera escalar la sospecha de cierta colaboración de sus compatriotas adversarios, empujados por el establishment dirigencial de la Unión Soviética, por supuesto, fue esa colaboración para que nada impidiera que ganara el torneo, cosa imposible de comprobar, por otra parte. Mihael Volvinik, con todo merecimiento y legitimidad y en forma contundente, se convirtió en el quinto campeón mundial de la historia del ajedrez. Con él se iniciaban muchos años de una hegemonía que marcó una época en el ajedrez mundial, es decir, la hegemonía de la Unión Soviética. Claro, claro. Y obviamente que marcaba ahora ya directamente el manejo de la FIDE de los campeonatos mundiales. Se acabó... Exactamente. Se acabó esa época que el campeón decía cómo y cuándo jugar. Exactamente, justamente. Este es el primer caso, pero tuvo continuidad en el tiempo y la FIDE de aquí en más continuó organizando los ciclos de los campeonatos mundiales, ordenando consonales, intersonales, descandidaturas y demás, cosa que ya un poco vimos el viernes pasado con los nacionales del año 47 y demás. Y a Bode... Únicamente con el correr del tiempo, únicamente estuvo ese sisma que duró 13 años, cuando Cáparo se separó y creó la PSA, pero bueno, eso es otra historia. Lo cierto es que la FIDE tomó las riendas del ajedrez mundial en el año 47 y 48. Y protegió al campeón del mundo porque Bodevini si perdía el título después tenía posibilidad de revancha. Claro, bueno, esas son cosas que también han sido muy criticadas. Las vamos a ver durante las próximas emisiones. Ha habido cosas muy criticadas sobre las presiones que la Unión Soviética tenía sobre la FIDE y las decisiones que lo favorecían y favorecían particularmente a Bodevini. Como ya hemos dicho más de una vez, Bodevini, aparte de ser un ajedrecista fuera de serie, era un personaje muy particular y la política de Estado de la Unión Soviética para Asia, el ajedrez, digamos que también influía dentro de su política general, ¿no? Y bueno, así lo tomaban ellos y de ahí las creciaban y demás. Pero va a ser interesante comentarlo en el futuro. Bueno, bueno, ya vamos a llegar a eso y vamos a enterarnos por qué Horacio Oliveira no pudo jugar con Bodevini, seguramente que... No, pero yo no había nacido. No, no soy tan... Vos sos como Alfredo, me parece. Alfredo no hace lo mismo que vos. Me dice, no, yo no estaba en esa época. No, Alfredo... Claro. Es difícil con ustedes los... Sí, sí, sí. Bueno, Horacio, me encantó la historia de hoy. Acá dice Andresito que, bueno, que sigas festejando, que te cuides con el fernet que pega fuerte ahí en Córdoba. Bueno, ¿cómo no? No, no, me cuido, me cuido. Central te sorprendió también anoche. Ah, y Central te dio una alegría anoche. No, Central, no. Sí, sí, ganó. Sí, sí, muy bien. ¿Con bar o sin bar? ¿Fue con bar o sin bar? No, no me hables. Me mataron esta semana. Fue una cosa de loco. Bueno. ¿De dónde duele? Amigo, nos vemos el próximo viernes. No, no llores. No, no llores. No, no, no. Hay que ser grande siempre. Sí, exacto. En la buena y en la mala. No llores, no llores. Exacto. No llores, no llores. No, yo estaba hablando del robo de esta semana, que fue lo de Argentinos. No, claro, sí, pero no sea llorón, no sea llorón. Pobre argentino. Mirá que te puede hablar, de Central, de Boca Central. Ah, él tiene motivo. El famoso ese que le hicieron penal 2 metros de vuelo del área. Bueno, él era un área que no estaba bien marcada, Horacio. Claro, viste, hay cosas. Sí, no había vara. No había vara, sí, sí. Bueno, amigo, un abrazo muy grande. Abrazo, que nos vemos. Paso Horacio Oliveira y las historias de ajedrez aquí por Frente al Tablero. Si te gusta el ajedrez, préndete. Los viernes a la noche en Porteña estamos Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.